El aislamiento preventivo, obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. Es decir, que el 25 de mayo, que era la próxima semana, estábamos previstos que ahí terminara este ciclo, este ciclo se extiende hasta el 31 de mayo. Vamos a ganarnos una semana, que es muy importante, porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos. Segundo mensaje que quiero transmitirles a ustedes el día de hoy, la emergencia sanitaria, que fue la que nosotros declaramos hasta el 31 de mayo, a partir del 31 de mayo se va a extender hasta el 31 de agosto. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en alerta, que estamos en coordinación institucional, que estaremos tomando medidas para ir enfrentando el COVID-19 en nuestro país, como lo hemos venido haciendo desde comienzos del mes de marzo. Y hay un tercer mensaje muy importante que quiero compartirles a ustedes. A partir del 1 de junio hasta el 30 de junio, iniciamos una nueva etapa de este aislamiento preventivo. Una etapa que requiere más inteligencia colectiva, más disciplina por parte de todos nosotros, que tiene además una condición, y es que queremos avanzar con regionalización, que queremos avanzar con gradualidad de la mano con los alcaldes y los gobernadores, y por supuesto, reconociendo las particularidades puntuales que tienen departamentos y que tienen también ciudades, temas como densidad poblacional, temas también como concentración, temas que tienen que ver con las dinámicas y el comportamiento de la pandemia en específico en cada uno de estos lugares. Pero, ¿cuál es la pauta entre el 1 de junio y el 30 de junio? Seguir dando un paso adelante en esta gradualidad responsable de recuperar vida productiva. ¿En qué temas? En temas como el comercio, donde podamos ir recuperando vida productiva en el comercio, con controles de aforos, con protocolos, y esa gradualidad se va a ir manejando con los respectivos alcaldes para que nosotros recuperemos vida productiva y lo hagamos protegiendo también la salud.